En primer lugar, a mí me gustaría dar las gracias a los organizadores del Congreso porque me han dado la oportunidad de mostrar este trabajo en el que llevamos ya bastantes meses y que tiene importancia y me gustaría finalizar la presentación todos los que daréis con las ideas, que tiene importancia y que hay que hacerlo ahora. Soy Adriana Mangas y como mencioné en el título lo que vamos a hacer es una pequeña aproximación a la evaluación de monografías electrónicas científicas. Bueno, vamos a empezar. Nadie puede negar que hoy en día estamos en un panorama muy cambiante, estamos pasando de un modelo analógico a un modelo digital que nos está afectando a todos en muchos aspectos de nuestra vida. Pues aquí en esta presentación vamos a ver tres aspectos que parece que no tienen mucha relación entre sí pero a la hora de abordar el trabajo hemos visto que sí que están muy relacionados. Son los nuevos ebooks, los cambios en los hábitos relacionados con la información y el actual sistema de evaluación de la ciencia. Vamos a empezar con lo que nosotros hemos denominado hábitos cambiantes. La aparición de los ebooks ha implicado un cambio en los hábitos de lectura, esos cambios en los hábitos de lectura también han implicado un cambio en el consumo, en el uso, en la compra como hemos visto en la intervención anterior y eso también ha hecho que cambiaran la manera de crear, de promocionar incluso la forma de comentar un libro. Por supuesto, eso también ha hecho cambiar la forma de publicar la información que es lo que más nos interesa. Una cosa que nos ha llamado la atención en nuestra investigación es que todos estos cambios han producido a pesar de que las nuevas posibilidades de los libros electrónicos todavía no están explotadas al grado que podrían serlo y aún así está habiendo mucho cambio. Como comprobamos en el gráfico, en todos los casos en los que hablamos de información en formato electrónico, ya sean libros, prensas, revistas, en todos los casos la gráfica es ascendente. Nos hemos acostumbrado a cambiar de dispositivo, a que parece un sistema nuevo. Hemos pasado de leer en readers, bueno, primero los ordenadores, luego unos readers, tablets, ahora parece que se tiende también a los smartphones. A nosotros nos parece un mundo nuevo, pero realmente esa gráfica, esa tendencia a leer en digital, siempre ha ido ascendiendo. Y bueno, nosotros pensamos que podría ser aún más ascendente si se aprovecharan esa capacidad que tienen los nuevos libros electrónicos, como ya veremos más adelante. Estos datos no reflejan la información científica. Veamos a ver qué ha pasado con la información científica. En la información científica, a nivel académico, se está produciendo una evaluación mucho más acelerada, quizás porque a nivel académico sí que se están utilizando los nuevos e-books, como lo que vemos en la fotografía. Os voy a mencionar algunos datos para dejar patente que esto es así. De acuerdo con un artículo de María Ángeles Pascual, Egis en Inglaterra recientemente dijo que el 65% de funcionarios y estudiantes universitarios usan los e-books como medio de información y de apoyo a su trabajo. En Estados Unidos, como todos conocemos por el brand Amazon, el mercado del e-book está creciendo mucho más rápido quizás que en el resto del mundo. Así que no es sorprendente que los libros electrónicos, sobre todo los académicos, se estén convirtiendo en la acción de futuro para muchos editores que ven peligrar otros de sus campos. Por ejemplo, algunos datos. El mercado del libro ha tenido un descenso del 94 al 2012 de un 11,7%. Si contamos el descenso acumulado a partir de la crisis, es de un 40%. Es curioso que descienden todas las áreas excepto la digital. El área digital se mantiene o incluso en algunos casos se sube y de esto los editores se han dado cuenta. Bueno, entonces llegamos a un paso en el que las manoblaciones académicas, científicas, llamémoslas como queramos, digitales, están ganando terreno en muchos aspectos. En la creación, en la difusión, en el uso. Están ganando terreno en todos, excepto en uno que curiosamente tratándose de manoblaciones científicas debería ser el más importante. Y es el de que sirva como forma de transferencia del conocimiento y como medio de difusión de esa investigación que se hace. Es algo necesario y muy interesante y de hecho ya hay algunas organizaciones que están tomando nota. Por ejemplo, es una de las vías de trabajo del recién estrenado consejo asesor de la UNE, que indicaron hace unos meses. Actualmente a nivel nacional e internacional, las monografías científicas, creo que esto no me falta demostrarlo mucho, son uno de los principales canales de transmisión de la investigación en muchas áreas, sobre todo en las ciencias sociales y en las humanidades, que son de las que nos interesan a nosotros. Sin embargo, no se ven reflejadas en los sistemas de valoración o, si aparecen, no lo hacen en las mismas condiciones que lo hacen otros sistemas de transmisión de la información científica, como por ejemplo los artículos de revistas. Esta situación se hace especialmente patente en los rankings de calidad de las instituciones académicas. Estos rankings toman sus datos de las principales bases de datos de literatura científica que ya cuentan con ese sesgo de no tener en consideración a las monografías. Por ejemplo, la imagen que os he recogido. A la izquierda es una captura de pantalla de la Web of Science, Thomson Reuters. Ahí tenemos los criterios de selección de revistas, criterios de intersección de actores de congreso y las monografías, precisamente para ellos no aparecen, no cuentan. A la derecha he cogido una... Bueno, estos datos son de este mismo año. A la derecha he cogido una captura de Scopus, la otra gran base de datos de literatura científica del grupo Elsevier. Si os dais cuenta, el número de revistas, 21.000, el número de series de libros, 370. La diferencia es asombrosa. Y de esas 370 series de libros, solo considero unas pocas y solo de las editoriales que pertenecen a sus libros. Como ya hemos dicho, los rankings se basan en estas dos bases de datos. Así que estamos viendo una brecha que cada vez crece más y más y más. Entonces nos hallamos con un problema. ¿Cómo diferenciar las monografías científicas de las que no lo son? ¿O qué publicaciones tienen suficiente calidad como para aparecer en esas bases de datos y cuáles no? Pues creemos que eso lo puede lograrse mediante estándares de calidad o mediante homogenización de normas, que es una de las cosas que ahora mismo no existe. Es cierto que hay ciertos estándares de calidad para monografías, incluso para monografías electrónicas, pero se dedican solo a la forma. En ningún momento están evaluando el contenido y no se están tratando monografías científicas. Por otra parte, tampoco tienen en cuenta las características de los nuevos e-books. Y además hay un problema añadido que es que no existe ni método ni indicadores claros para medir la calidad ni de una monografía ni de la editorial que la está publicando. Así pues, nuestro objetivo es el que ve en la gráfica. Conseguir un estándar de calidad para evaluar las monografías científicas. ¿Cómo lo estamos intentando? Primero haciendo un análisis de la situación de la evaluación de las monografías. De este análisis extraremos criterios que se puedan aplicar a las monografías, especialmente criterios que se refieran al contenido para poder tratar monografías científicas. Y a partir de esos criterios se definirán algunos indicadores de calidad para esas monografías científicas. Siempre poniendo el foco, como hemos dicho desde el principio, en las monografías digitales que como vemos parece que va a ser el futuro. Bueno, pues vayamos con la metodología. El primer paso ha sido la revisión bibliográfica. Esta revisión bibliográfica se ha centrado en tres puntos. Primero se han revisado los estándares para monografías digitales electrónicas. Hay bastantes, me gustaría mencionar dos que son, bueno, los podríamos resumir en dos porque hay dos grandes empresas detrás. La primera es Amazon, como todos sabemos tiene una guía de calidad para el kit del direct publishing. Y la otra es Digital Book World, que lo que tiene son recomendaciones y unos previos, los de Digital Book Awards. Gracias a estas dos iniciativas se está consiguiendo algo de calidad en la edición, en la forma, en la manera de presentar el contenido. Pero nos referimos siempre a divulgación y en ningún caso estamos hablando de la calidad interna de ese contenido. Después se han analizado los avances en evaluación de monografías académicas. Aquí hay bastantes iniciativas. Se ve que es un tema que gusta, que todos nos damos cuenta que hace falta, pero no llegamos hasta los indicadores. Por ejemplo, desde el 2010 Crossref ya atribuye un DOI a capítulos de monografías científicas. Eso favorece en gran manera la inclusión en sistemas de cuentos de citas. Y a nivel nacional, el grupo EPUC ha hecho una propuesta bastante relevante, que trataba de un ranking de editoriales que se basaba en la percepción de los profesionales. Por desgracia, ni tenía objetividad ni tenía indicadores. Y después hemos revisado los indicadores de evaluación de las revistas científicas para ver si podían adecuarse a las monografías. Y como todavía no era suficiente, se han revisado los criterios que ofrece ANECA, CNI, la Tindex y otras agencias de calidad. A partir de ahí se ha hecho una selección de criterios, su sistematización, se han añadido algunos porque todavía faltaban y finalmente se ha hecho una definición de un conjunto de indicadores que nos puedan servir para nuestro propósito. Veamos los resultados. Como hemos dicho, el panorama era bastante plano, bastante cero. Así que hemos partido por proponer un primer conjunto de criterios organizados en dos dimensiones, contenido y forma. Como ven para contenido, calidad de contenido, calidad de edición, interactividad y multimedia pensando en sus nuevos e-books, comunicación, tal necesaria en día, actualizaciones, personalización, que dependerá de los dispositivos y metadatos. Respecto a la forma, los formatos de difusión, la calidad de la edición, que aunque es un criterio que comparten, según analicemos una cosa u otra, tendrán sus propios indicadores. Pero, obviamente, la elegibilidad, la descubribilidad, o incontrabilidad y la accesibilidad para las personas con necesidades especiales. Bueno, perdón por la tabla porque es enorme y puede abrumar. Lo que quería mostrar es que de estos criterios ha habido que parametrizarlos y después de parametrizarlos se han definido una serie de indicadores para cada uno de ellos, en función de lo que quisiéramos analizar. Quizás se verá mejor con un ejemplo final de un indicador. Esta es una captura del trabajo final de uno de los indicadores, la dimensión es el contenido, parámetro basado en ese criterio es la calidad del contenido, el indicador que tiene un nombre, que lo define como tal la presencia del lado de los servicios de información, tiene una definición que tiene que ser clara y que lo diferencie de cualquier otro indicador, tiene que tener un procedimiento que indique cómo se va a aplicar o cómo se va a evaluar, un sistema de puntuación que variará en función del indicador. Se ha añadido un apartado de observaciones porque hemos visto una de las cosas que nos han llamado la atención es la relación que tienen los indicadores entre sí y cómo eso puede hacer primar unos u otros a la hora de aplicarlos y luego se han localizado algunos ejemplos. Para la dimensión de formas se ha hecho lo mismo, parámetros de criterios, indicadores en función de cada uno de los parámetros y de nuevo otro ejemplo con lo mismo, la definición, procedimiento, puntuación. Y finalmente, después de todo este trabajo, llegamos a las conclusiones. La primera y obvia es que es necesario homogenizar en términos de criterios, en normas y muchísimas cosas como en el resto de áreas de la ciencia, en esta también hay que homogenizar. Solo así, solo teniendo esta primera base homogénea, podremos evaluar la calidad de las monografías y de las editoriales. Además, se ve que hay interés en este tema, se está trabajando y hay iniciativas interesantes. Por otro lado, nos encontramos con dos problemas. La selección de criterios evaluar es muy amplia. Intervienen numerosos agentes, además. Tengo aquí anotados autores, creadores, editores, distribuidores, esos son los tradicionales, pero también ahora ya programadores, responsables de software, responsables de aplicaciones. Esta variedad dificulta la evaluación. También la diversidad de los tipos de monografías, sobre todo las electrónicas con sus formatos, dificulta a la hora de seleccionar indicadores y luego sistematizarlos. Pero si algo está claro es que el momento de hacerlo es ahora. Nuestra disciplina cada vez está más unida con las nuevas tecnologías. Este congreso es un ejemplo patente de ello. Y es una unión que ya no se va a separar. Y además hemos cogido ese carácter vertiginoso que siempre ha tenido la informática, lo que nos mete un poquito más de prisa a la hora de hacer cosas. Ahora mismo hay muchos cambios en el e-book. Son cambios visibles, los usuarios lo reconocen, los editores están cambiando su cadena de trabajo. Pues ahora que está emergiendo un panorama nuevo, es el momento de aprovechar y que este nuevo panorama ya venga con un sistema de evaluación, que tenga unos criterios, perdón, que tenga unos indicadores, que tenga una base en la que se pueda sentar. Oye, para la mujer. Porque solo así conseguiremos frenar esa brecha y que las monografías acaben teniendo la misma importancia que las relaciones. Gracias por ver el video.